Sí, bueno, en nombre del intendente de la ciudad, reconocemos a la escuela de danza, bueno, Dance Life, que representan a las chicas. La verdad que esto surge también del gran esfuerzo que han tenido para poder llegar al certamen que fue Brasil, que la verdad que con muy buenos resultados, ya le van a contar las chicas de qué se trata, pero para llegar a ese lugar fueron varias instancias previas, del provincial, un sudamericano, y bueno, pudieron llegar a Brasil con un gran esfuerzo. Recién hablábamos con los padres, con las profes, cuesta hoy moverse a una provincia, imagínense, ir a competir a otro país. Así que la verdad que se formó un grupo muy lindo y era meritorio reconocerla por el esfuerzo más que todo, que los resultados, así que bueno, ya le van a contar las chicas porque la verdad que vienen creciendo y la danza en nuestra ciudad viene creciendo a paso agigantado. Sí, fue bastante difícil, pero a la vez muy lindo la experiencia de viajar a Brasil, de competir, pasando por, como dijo el secretario, bastantes instancias, primero un provincial, luego un sudamericano, obteniendo siempre primeros puestos, toda la academia, todos los grupos, y bueno, pudieron viajar dos grupos, pudimos realizar con el apoyo, por supuesto, de los padres, con ventas de todo tipo para poder viajar, porque se hizo bastante difícil este año, más que todo, pero lo pudimos lograr, así que para nosotros, para la academia, fue un logro hermoso, una experiencia muy linda, aparte de los resultados, que fueron muy buenos, fue la experiencia lo más lindo que dejó. ¿Cuántas chicas viajaron? Y en total fuimos con una delegación de 22, con los padres, de acá salieron 3 colectivos de Córdoba, de la delegación argentina y 3 de Santa Fe. Sí, estamos muy contentas, para nosotros es como un empujón para seguir creciendo, este año, ahora el domingo van a competir en Danza a tu Danza, y van a volver a competir en Universal, para ver si podemos volver a clasificar a Brasil, y va a ver si seguimos viajando, y bueno, pueden viajar a Brasil, a México, o a Colombia, esa es la clasificatoria también, así que bueno, nosotros estamos muy, muy felices por ellos, y por el crecimiento que han tenido. ¿Qué ritmos bailaron? Danzas urbanas, es todo el street dance, es lo que la academia, bueno, hay de todo en la academia, pero nuestro fuerte es el free dance y las danzas urbanas. ¿Cuánto que funciona este estudio de baile? Y este es nuestro quinto año, ya, estamos hace 5 años, estamos en la Juncal, pasando en la Juncal, nuestro estudio se llama Estudio de Baile Dance Live, nos pueden seguir en las redes también, como Estudio de Baile Dance Live, Facebook también, somos las directoras, coreógrafas, también tenemos otros tipos de ritmo, como jazz contemporáneo, salsa, bachata, tela, acrobacia, de todo, pero bueno, nada, seguimos creciendo de a poquito.